A este punto, yo estoy bien contento de que no hay luz. Primero, porque se animaron a dar muchos testimonios. Segundo, porque cantaron bien bonitos. Y tercero, porque nuestro grupo de alabanza es fantástico. Lo hicieron sin luz. Muy bien. Ok. Y segundo, porque al Espíritu Santo le gustó. Sí, al Espíritu Santo. Claro que sí. Ok. Entonces, vamos a invitar a todos para que pasen a disfrutar de este rico clima. Y vamos a tener un tiempo diferente también. Fíjense. Lo he planeado de una forma diferente en esta ocasión. He sido acompañado con un PowerPoint, pero ahora el PowerPoint va a estar en sus mentes. Hace poco, platicando con unos hermanos, surgió estas palabras o esta idea. Uno de ellos dijo, alguien me preguntó, a qué iglesia voy, en qué iglesia me congrego, qué clase de iglesia es esa. Y me dijo, hermano, y no supe qué contestar. No tengo claro cuál es, cómo describir la iglesia, cuál es la visión de la iglesia. Y eso me quedó muy metido en la mente. En otro tiempo, ya hace años en realidad, dedicamos muchos meses a hablar acerca del concepto que teníamos acerca de la iglesia. Entonces, los muchachos que están en el pasillo, muchachos del pasillo, me gustaría que entraran, por favor. Yo sé que está calientito, pero ustedes son jóvenes, fuertes, guapos, hermosos, maravillosos, increíbles, y los quiero ver más cerca. Entonces, me quedó esa espinita así en la mente y pensé yo, bueno, hace tanto tiempo que hablé de eso que seguramente que hace falta refrescarlo de tal manera que todos puedan tener una idea clara de quiénes somos y qué estamos haciendo aquí. Y que cada uno pueda dar una respuesta a esa pregunta. Entonces, me planteé varias preguntas que quiero hacerles a ustedes y que juntos las hayamos contestando. La primera pregunta es, ¿de qué religión eres tú? ¿De qué religión eres tú? Entonces, quiero que le preguntes a alguien que esté ahí cerca de ti, a ver qué te contesta. ¿De qué religión eres tú? ¿De qué religión eres tú? Y dile que te conteste. ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? ¿Quieres mucho interés en saber? ¿Qué religión eres tú? No voy a salir a alguien. No, no, está bien, está bien. ¿Ya saben de qué religión eres tú? ¿Vecino? ¿Y qué les dijo? ¿Budistas? ¿No se sucede? ¿Seguidores de Cristo? ¿Dijo alguien? Y por acá, ¿qué respuestas obtuvieron? ¿Somos cristianos? ¿Qué religión eres tú? ¿Qué religión eres tú? Bueno, esa es la pregunta más sencilla y obvia. En el mundo, y ahí está el PowerPoint, que ustedes están viendo en su mente, en el mundo hay varias, muchas religiones, pero miles de religiones. Las principales, las que tienen una mayor cantidad de fieles, son, número uno, el cristianismo. Más del 30% de la población del mundo se declara cristiana. En segundo lugar, ¿cuál piensan? El musulmanismo. El musulmanismo. Los musulmanes. Ellos constituyen el 22% de la población. En tercer lugar, ¿cuál piensan? El budismo. El judaísmo. El budismo. En tercer lugar, están los que se declaran ateos, o sin religión, o que no reconocen la existencia de un dios. Eso es el tercer lugar, con el 16%. En cuarto lugar, está el hinduismo, y luego la religión tradicional china, el budismo, con 5.5%, el munduismo tiene el 13%, y otras, miles de otras, constituyen el 7.2%. Entonces, la primera, el primer nivel es entender o saber que somos cristianos, que no seguimos las enseñanzas de Mahoma, ni la de los Vedas de la India, ni la de Gautama, fundador del budismo, sino que seguimos a Cristo, sino que seguimos a Cristo. Ahora, esa palabra religión, no te hace así como que cosquillas, así como que... ¿Qué te hace sentir esa palabra religión? ¿Alguien diga a mí? ¿Alguien diga a mí? Ligado. Ligado. Costumbre. ¿Qué te hace sentir la visión? División. Así como puchi. Puchi. ¡Ja, ja, ja, ja! Eso, María. Puchi, travisión. Bueno, religión es una palabra que está en la Biblia. ¿Ok? Santiago, capítulo 1, versículo 26, dice, Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mátula delante de Dios, el Padre, es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin manchas del mundo. Ahora, esa palabra que usa Santiago, y también Pablo la usa en dos ocasiones, o Lucas, se refiere a el aspecto externo. Es la religión en su aspecto externo. Se refiere al culto religioso, especialmente lo que se refiere al servicio ceremonial de la religión. Y entonces, eso nos lleva a entender y hacer una diferencia que creo yo que frecuentemente expresamos cuando le hablamos a otros de Cristo. Les decimos, no se trata de una religión, sino que se trata de una relación personal. ¿Han usado ustedes ese pensamiento cuando hablan a otros acerca de su fe? Sí, porque la manera en como el mundo ve las cosas, la religión es solamente algo externo. son los ritos, son las tradiciones, son las formalidades de la ceremonia religiosa, y la mayoría de la gente se queda allí, en la ceremonia externa, en lo que se ve durante la ceremonia religiosa. pero la mayoría de la gente se pierde de el verdadero valor y significado que es lo interno, el llegar a tener una relación personal con Cristo. Y el hermano Juan Manuel lo mencionaba hace un rato que asistir a una iglesia o simpatizar, decía él, con la palabra de Dios. Eso no es suficiente. Se requiere morir, el gran odio de frigo tiene que morir si quiere ver fruto en su vida. Así que nosotros cuando estamos pensando en religión, preferimos no pensar en este aparato externo porque creemos que lo importante sucede adentro. Amén. Entonces, ¿de qué religión eres? Bueno, soy cristiano, pero lo importante es lo que Dios está haciendo en mi vida, en mi corazón, mi relación personal con Cristo. Muy bien. Ahora, ya mencionamos que el cristianismo representa más del 30% de la población mundial. Pero en ese cristianismo están mezcladas muchas corrientes. Hay dos principalmente. El catolicismo y recibe diferentes nombres. El otro grupo frecuentemente se denominaría el protestantismo o el cristianismo evangélico y así diferentes nombres. Entonces, tengo otra vez a estos PowerPoint y sus nombres. La gráfica bien bonita que hice y que me tardé tanto en hacer todo eso. en América Latina para el año 2013 el 73% de la población era católica, lo cual representa un cambio bastante fuerte que se ha dado en las últimas décadas porque a raíz de la conquista las naciones latinoamericanas fueron declaradas oficialmente católicas y sigue siendo como decir la religión oficial pero eso ha ido cambiando fuertemente en los últimos años y actualmente el catolicismo constituye el 73% de la población y el cristianismo evangélico constituye el 20% de la población en Latinoamérica actualmente y eso significa 120 millones de creyentes otras religiones constituyen el 7% aquí hay cuestiones importantes que entender dentro del cristianismo y dentro de cualquier grupo que se llame cristiano incluyendo nuestra iglesia hay aquellos que son verdaderos creyentes y hay aquellos que solamente siguen la formalidad externa de la religiosidad asisten a la iglesia y hacen algunas cosas que sienten que son necesarias para manifestar su religiosidad pero no son creyentes comprometidos eso ocurre mucho en todas las iglesias ahora entre todas esas corrientes hay diferencias muy importantes en cuanto a como se interpreta la enseñanza de la biblia y como se aplica en la vida de los creyentes en el catolicismo el fundamento de su fe es la biblia y las tradiciones y la autoridad del papa entre las enseñanzas muy arraigadas en el catolicismo podemos entender que el sacrificio de cristo no es suficiente para obtener el perdón y se enseña que si alguien muere en pecado mortal se va al infierno y si alguien muere en pecado venial se va al purgatorio un lugar que no aparece en la biblia en el que esos pecados se se pagan de alguna manera y también se enseña que mediante obras se puede obtener indulgencias que acortan el castigo en el purgatorio una enseñanza distintiva también es en cuanto a que en la musa el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de cristo y son ofrecidos en sacrificio diariamente todas esas cosas son enseñanzas o doctrinas fundamentales en el catolicismo que no encontramos en la biblia y que hacen la gran diferencia entre la corriente católica y la corriente evangélica o protestante hay otros grupos que a veces se asocian con el cristianismo como el mormonismo y los testigos de Jehová que tienen igualmente enseñanzas muy fuera de lo que se establece en la escritura la iglesia evangélica surgió de la reforma en Alemania y aquí está el PowerPoint y aquí están los principios fundamentales emanados de la reforma y que son abrazados por la corriente de las iglesias evangélicas solo la biblia solo la gracia solo la fe solo cristo y solo a dios la gloria son los principios fundamentales de la reforma que las iglesias protestantes abrazaron solo la biblia la biblia es la única autoridad es la única regla de nuestra fe no necesitamos añadirle ni conceptos ni tradiciones ni declaraciones de nadie la biblia contiene toda la revelación de dios para el hombre y es la máxima autoridad solo la gracia no las obras es la gracia mediante la fe solo la fe y es cristo en ningún otro hay salvación cristo es el único camino de salvación y no necesitamos otros caminos cristo dijo yo soy el camino nadie viene al padre si no es por solo cristo y solo a dios la gloria los corroela el pibio perdón solo a dios la gloria la iglesia existe para darle alabanza gloria para ensalzar solamente a cristo a dios y a ningún hombre ninguna cosa ok ahora vamos a ver un paso más pregúntale a tu vecino y tu de que denominación eres porque el cristianismo está dividido alguien mencionó por allá la palabra división el cristianismo está dividido en muchas corrientes o denominaciones dentro del catolicismo hay corrientes y dentro del protestantismo hay diferentes corrientes que generalmente se conocen en común